Trabajadores del STCCDMX se manifestaron bloqueando Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Izazaga, en protesta por el despido de sus compañeros que fueron involucrados en el accidente en la estación Takubaya de la Línea 1, en el que un tren chocó con otro dejando un saldo de un muerto y 41 personas heridas, ocurrido el 10 de marzo pasado. Con pancartas y un megáfono anunciaban la problemática que se vive dentro del metro y solicitaban mejores condiciones laborales. También pedían que haya más presupuesto para el mantenimiento de los trenes y en todas las líneas del sistema de transporte, asimismo, exigieron la reincorporación de la operadora y el conductor que actualmente enfrentan un proceso judicial en libertad, con la medida cautelar de una firma quincenal, para determinar su responsabilidad en el choque. Los manifestantes bloquearon la vialidad por más de una hora, afectando el servicio del trolebus que corre desde la central camioneta del norte hacia el sur de la Ciudad de México. Tras dialogar con algunas autoridades del gobierno federal, las 25 personas que cerraron la vialidad se retiraron hacia las instalaciones del STC, en la calle de Delicias 67 en el centro.